Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Cookie Clicker. Vamos a seguir. Por cierto, me habéis dicho que uno de los logros es vender una abuela, ¿no? Una. Pum. Esto no está bien. Cállate. Vale, otro logro. Por cierto, tengo un terreno de azúcar, ¿eh? Que lo puedo dar en alguno de los edificios. Otros logros, me habéis dicho que está en info. Hay como una galleta oculta. Abajo del todo. Aquí. Logro desbloqueado, viejos tiempos. Y otro aquí, ¿no? En los interrogantes, al lado del logro de cambiar el nombre. Supuestamente hay un interrogante oculto. ¿Qué? A ver. Yo qué sé, tío. Estoy grabando, tengo audio. Esto es otro logro, ¿vale? Cambiar de... Joder, tío. Es que está súper mal el tema de los cascos. La conexión de los cascos para cargarlos está fatal, ¿eh? Espérate. Ya. Vale, perdón. Me da un nombre. Eh, perdón. Logro, un nombre cualquiera. Supuestamente aquí al lado de este logro... ¿Este? ¿Hay como un logro oculto? Eh, aquí tienes. Here you go. Vale, he sacado todos los logros que me habéis comentado por el Discord. He abierto un canal... O sea, un subcanal en el canal de Discord. Que es Cookie Clicker, ¿vale? Por si queréis entrar y charlar y compartir vuestras... Granjas y... Darme consejos. Logros ocultos, etcétera, ¿vale? Tenéis el canal llamado Cookie Clicker. También está el de Isaac. Está el de Enter the Gunjan. En fin, voy abriendo canales de las series que vamos abriendo en el canal. Eh... ¿Qué haremos hoy? Pues iremos a por una torre mágica. Y... Poco más, ¿no? Las leches me las van dando con los logros. Cada 25 leches te dan un... Cada 25 logros te dan una leche, ¿vale? Y la palomita, o el terrón de azúcar, podemos dárselo a uno de los edificios que dan minijuegos. Porque se lo puedes dar a cualquiera de estos, ¿vale? Y creo que lo que haces es darte 1% más. 1% más de generación. Pero hay edificios... ¿Ves? Desbloquea un minijuego. Desbloquea un minijuego. Este no. Este desbloquea un minijuego. Este desbloquea un minijuego. Este también, creo. Y este también. Entonces se lo voy a dar al más caro que tengo. Que es la torre mágica, ¿no? Nivel 1. 1% de torre mágica. Ver Grimorio. ¿Qué es esto? Conjurar alimentos horneados. Coste de magia, 4. ¿4 qué? ¿Qué es esto? Haz click para recargar 100 unidades del contador mágico durante un terrón de azúcar. Puede hacerse una vez cada 15 minutos. Hechizos lanzados, 0. Efecto. Invoca media hora de galletas por segundo. Limitado a un 15% de las galletas que tienes. Activa un grumo de 15 minutos y pierde 15... No entiendo nada. Invoca una galleta dorada aleatoria. Cada galleta aleatoria existente hace que este hechizo tenga un 15% de probabilidad de estallar. Lance un hechizo, costa de la mitad de la magia con el doble de probabilidad de fracasar. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué es esto? Este es tu contador mágico. Cada hechizo cuesta magia. La cantidad máxima de magia depende de la cantidad de torres de hechicero que tengas y de su nivel. La magia se recarga con el tiempo. Cuanto más bajo esté tu contador mágico, más despacio se recargará. ¿Y cuál es mi contador mágico, tío? Ah, este. O sea que yo le doy otra torre mágica. Espera, vamos a darle otra torre mágica. Estamos en 1.230.000. Vale. ¡Pum! 1.290.000, ¿no? 5 de 7. Se recarga cada cuánto. Más 0,01 por segundo. Ok. Haz clic para cargar 100 unidades de contador mágico durante un terrón de azúcar. Ah, vale. Un terrón de azúcar en lugar de invertirlo aquí. Lo das aquí y te da 100 unidades mágicas. Invoca media hora de galletas por segundo. Voy a darle. Ah, me ha dado 5 millones de galletas. Qué poco, ¿no? Limitado a un 15% de las galletas que tienes. Ah, y tiene probabilidad de 15% de que salga mal. Esto me da un... Invoca media hora de galletas por segundo. Limitado a un 15% de las galletas que tienes. Esto me da un 15% del total acumulado. No me había dado cuenta, tío. La he liado, ¿no? Ah, tío. Qué complicado, ¿eh? Granjas. Todos estos son los que tienen minijuegos. La vieja no tiene minijuegos, ¿no? Luego, la mina tampoco tiene minijuegos. Y la fábrica tampoco tiene minijuegos. Vale. Entonces ya tenemos un terrón de azúcar. Sigue creciendo y tardará 2 horas 24 en madurar. Ok. Vale, no había entendido del todo lo que me están pidiendo. 500 millones para que los clics me den 1% más. Doble efecto en minas. Hay que ir a por esto, ¿vale? A por esto. El día de la suerte. Hay que farmear eso, chicos. Hoy hay que farmear eso. Por cierto, la serie creo que está gustando un montón. Estáis full enfermitos conmigo, ¿eh? Me gusta, me gusta bastante. ¿Qué otros efectos hay? Todas las bonificaciones activas ganan un 10% más de tiempo. Hasta 5 minutos más. ¿Todas las bonificaciones activas? ¿A qué se refiere? ¿A la gaita dorada? El hechizo escoge un edificio oratorio que te podría permitir si tuvieses el doble de galletas. Y te lo da gratis. El edificio seleccionado debe ser menor a 400 y no puede ser el más construido. Hay unas cosas muy raras, tío. Las mejoras son 2% más baratas durante un minuto. Los edificios son 2% más baratos durante un minuto. Lanzo un hechizo, costa la mitad de la magia con el doble de probabilidad de fracasar. Invoca instantáneamente un devorador si dan las condiciones apropiadas. ¿Qué es un devorador? Invoca instantáneamente un devorador si se dan las condiciones, pero ¿qué cojones es un devorador? Conjura 10 veces menos explosiones durante los próximos 5 minutos. ¿Qué cojones es un devorador? ¿Ante? ¿Esto dan minijuegos también? No. La confitería de estoy grabando tengo Audi. Necesito una dorada para poder ir a por el día de la suerte. Es que el día de la suerte es muy tope. ¿Esto me da cuánto? 120.000. Esto 200.000. 500.000. La banca es una pasada, tío. 20.000, tío, cada clic. ¿En cuántos clics puedo hacer por segundo, tío? 5 o 6. ¿Qué hago? ¿100.000 por segundo con clics? Tampoco es tanto, ¿no? Heraldos. 100 heraldos, tíos. 100% de galletas por segundo en la provisión para todos. Se genera un mensajero hasta 100, bla, bla, bla. Las cosas más raras. ¡Eh! Sí, señor. Mi pepito lindo. Vale, vamos a darle lo de la mejora, ¿eh? Supongo que me dará tiempo, ¿verdad? ¿Puedo darle esto, eh? Lo de un hechizo costará mitad la magia con el doble? No. No, si doy eso, por ejemplo, eso me costaría 10, ¿no? ¿Lanzo un hechizo a costa de la mitad de la magia con el doble proviso de fracasar? O sea, me refiero, ¿cuesta la mitad? ¿O a costa de la mitad de la magia? ¿A costa de la mitad de la magia que tengo acumulada? ¿O que cuesta la mitad del hechizo? Vale. ¡Pum! Día de suerte. Perfecto. Ahora nos puede salir... ...con más frecuencia las galletas doradas, ¿eh? Que son muy top. ¿Eh? ¿Eso es una señora? Envío. 5.000 millones me cuesta el envío, ¿eh? Uf, qué locura, tíos. Vale, se acabó el efecto. 3 de magia más 5% de magia máxima. Lanzas un hechizo a costa de la mitad de la magia. Pero que si... No entiendo lo de a costa de la mitad de la magia, tío. O sea, me consume la mitad de mi magia. Con el doble proviso... Voy a darle. No hechizos aplicables. Vale. Invocas media hora de galletas, limita un 15% de las galletas que... Ah, vale. Sí, ya lo hice antes. Puedo darle este también. Conjura 10 veces menos explosiones durante... Vale, pues me hace falta más torres, ¿no? Me faltan más torres mágicas. 60.000, 20.000, 18.000... Hombre, pero con una torre mágica puedo dar un montón de estas. Que me generan casi lo mismo, tío. Bueno, no es lo mismo. Una torre mágica son 3 templos, ¿sabes? Te puedo dar las pepitas si me las voy quitando también. Y el ratón... Vale, eh... Objetivo de hoy. No más turba... No, eh... Templos. 200.000, el doble... Podríamos quitarnos todo esto, ¿eh? Esto. Puede ser el objetivo de hoy quitarnos eso. Por sobre... Hay que llegar a 100 abuelas también, ¿eh? Voy a comprar una abuela. Y una granja, y una mina, y una fábrica. Hay que llegar a 100 abuelas también, que es un logro, tío. Cada 25 logros... Tengo 37. Uf, lo que falta. Cada 25 logros me dan una leche nueva, ¿no? Y cuantas más leches, más me crean los gatitos. Tengo dos gatitos, creo. ¿Cuántos gatitos tengo, gente? ¿Dónde los puedo ver? Aquí. Ah, no, tengo un solo gatito. Estaría bien que los gatitos salieran por aquí, ¿sabes? Flotando aquí en la leche, yo qué sé. Flotando ahogados, muertos. Mujer arriba. Otra abuela. ¿Cuánto me cuestan 10 abuelas? 200 millones. Su puta madre. Bancas, fábricas... Joder, hay que redondear todo esto en cero, ¿eh? Acabo en cero. Pero bueno, supuestamente salen más gatitas mágicas, ¿eh? Doradas, perdón. Y con eso podemos meter una carrileada bastante guapa. Cada vez que me sale una dorada de esas... Carrileada máxima. Mágica. Máxima. No sé si ha valido la pena lo de subir eso. Yo supongo que sí, ¿no? 1% más. Dale, bebé. 2% más, ¿eh? Con la siguiente. Galletas de chocolate blanco. Qué rico el chocolate blanco, tío. Galletas cubiertas de chocolate blanco. Qué rico el chocolate blanco, tío. Que sí, que no es chocolate. Que sí, que es crema de caca... ¿Cómo era? Crema de cacao o algo de eso. O sea, grasa de cacao. No sé qué coño era. Pero me suda la polla, gente. El chocolate blanco está tan bueno. Está tan rico. Algunos dirán, no, el chocolate negro. Bueno, yo qué sé, tío. Cada quien sus gustos, ¿no? A mí el chocolate negro me parece súper amargo. No me gusta nada. Vale, pepita, nueva. ¡Pum! Me ha dado 20.000... 27.000 más o algo así. No es mucho, pero bueno. Hay que irlo quitando. Las pepitas estas hay que irse las quitando, ¿eh? El gatito son 9.000 millones. Muchísimo, tío. 1.000.000. 600.000. Quiero darle estas dos cosas, que son 2.000.000. O sea, si yo cierro ahora el juego y lo abro dentro de un año, tendré 300 y pico pepitas de estas, ¿no? Terrones. Terrón de azúcar. Vagaña. Envío 5.000, tío. ¿Cuánto me dará un envío de estos? ¿Cuánto generará un envío? ¿Y luego esto qué será? ¿Y esto qué será? Joder, es que es un montón, ¿eh? Voy a la otra abuela, poco a poco. Vamos a llegar a las 100 abuelas hoy. ¿Vale? Llegaremos a las 100 abuelas. Le daremos esto, le daremos esto y le daremos eso también. Uf, un poco loco, ¿no? El objetivo de hoy. 13 minutos de vídeo ya. Qué rápido pasa el tiempo jugando esto. Es una locura lo rápido que pasa el tiempo jugando esto. Es de locos. De auténticos locos. ¿Cómo vamos con el legado? Eh, hemos bajado ya a 6.000 millones, ¿eh? 6.000 millones, ¿no? Casi. Hay que bajar más, hay que bajar más. Para poder hacer el primer legado hay que generar una barbaridad, tío. A ver, supongo que llegará un momento en el que generaremos 1.000 millones por segundo, ¿sabes? Entonces ya en 1.000 segundos estará hecho. Yo voy despacito, ¿vale? Pues diréis, joder, pero ¿cómo no has hecho un legado todavía? Porque ayer estabas jugando al LOL contra el mentahielo. De su colega. Y me dice, yo ya hice un legado. Y yo, joder, en un día. Normal, ¿sabes? Si dejas el juego abierto todo el día. Es normal que vayas consiguiendo todo mucho más rápido, tío. Pero yo lo que estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo aquí, delante de vosotros. Grabando, ¿vale? No juego fuera de cámara, no lo dejo abierto fuera de cámara. De hecho, podéis comprobarlo fácilmente cuando acabo un capítulo y empiezo otro. Que tengo casi las mismas galletas. Tengo un poquito más porque en lo que tarda la intro, en la outro y tal, se van generando. Pero no estoy haciendo nada fuera de cámara. Que tampoco vais a ver nada espectacular. Lo que veis aquí es lo que veréis en vuestras partidas, ¿sabes? Esto no es el Isaac. Esto no requiere ningún tipo de habilidad. Pero yo que sé, prefiero hacerlo con vosotros. ¿Que igual tardamos 500 episodios en terminarnos este juego? Pues posiblemente. Posiblemente tardemos 500 episodios. Porque yo creo que esta es la clase de juego que te lleva un año terminar, o más. Ojo, quizá cabe hasta la polla, ¿sabes? De este juego. De hacer clics, de cargarme el ratón. Con vuestro permiso, voy a mirar un momento el móvil que estoy esperando un mensaje de mi progenitor. Vale. Nada. Objetivo. No masturbarme. ¡Eh! Obstacle. 37 millones de galletas. Que poco, tío. Que mierda. Un par de abuelas. Pum, pum. 85 abuelas. Vale. Faltan 15 solo. ¿Cuánto me cuestan 10 abuelas? 300 millones. Su puta madre. Fábrica mina. 1.343. Me parecen hasta pocas, ¿eh? A ver, podríamos darle esto. Doble en templos. Los templos me generan 200.000. Serían 200.000 y pico más. ¡Pau! Pero 1.000 millones solo para generar 200.000 galletas más. Me duele, ¿no? Me duele el pecho. Podría ser, podría ser. O le doy más de esto, tío. Galletas de chocolate con leche. Más clics. 1% de tus galletas por segundo. 1% sería en cuánto? 13.000, ¿no? O sea, generaría 13.000 más por clic. Las minas. ¿Cuánto me llenan las minas? 38. Uf, esto es muy poco, tío. Están muy poco mejoradas las minas, ¿eh? Esto ya son 9.000 millones. Esto es muy complicado llegar a esto ahora. 9.000 millones es demasiado, tío. Otra abuelita. Venga, señora. Trabaje, coño. Yo no le pago por no hacer nada. Espavile. No le pago nada. Grimorios. Tengo algún hechizo. 7 de 7. Eh. Ah, 10 veces menos explosión en el próximo 5 minutos. No me renta, ¿no? Medio hora galletas. Delimitado el 15% de tus galletas totales. Vale. Pero me gustaría que me marcase cuánto. Pumba. 54 millones. A ver, no está mal, ¿no? Es un boost así de repente. Lo que, claro, si sale mal me puede quitar el 15% de las que tengo. Invoca media hora de galletas por segundo. Pero vamos a ver, ¿media hora de galletas por segundo? Es una barbaridad. Es muchísimo más. Un 15. ¿Por qué te lo limita? ¿Por qué pone limitado un 15%? O sea, ¿por qué te pone lo de invoca media hora? No es mejor que te ponga... Te da un 15% de tu total. Ya está. 2 de magia más 40% de magia máxima. No sé. Igual soy yo que me estoy equivocando, ¿no? Otra torre mágica, chicos. Debería dar otra torre mágica, ¿verdad? Sí. 1.400.000, vale. Dos abuelas. Un par de granjas. Otra granja. Aunque la granja no me está dando una mierda, ¿no? 300. 300 la granja, ¿sabes? Yo supongo que las granjas habrá que mejorarlas más adelante de alguna manera. Bueno, con mejoras. Porque ahora mismo dan una mierda absoluta, ¿eh? Eh, la abuela número 90. ¿Cuánto me cuestan 10 abuelas? 600 millones. Bueno, en cuanto me salga una gueta dorada. Hace que llegar galletas frescas desde el planeta galletas. Esto cuesta 103.000 millones de galletas. Ah, no. Estos son 10, coño. 5.000 millones. ¡Quieto! ¡Uh! Frenesí, bebé. Dale caña. Salen más rápido las doradas, ¿eh? ¿Veis que salen muchísimo más rápido? Vale. Voy a llegar a los 1.000 millones, supongo. Uf, no puedo. ¡Ah! ¡Túnel Carpeano! ¡Ah! 400 millones. ¿Doble eficacia en templos? ¿Cuánto está generando esto? Ah, claro, que no puedo verlo ahora con el bufo. Bueno, da igual. Tú genera, 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 genera. Ya decidiremos. Creo que debería darle doble eficacia en templos, ¿eh? Aprovechando que tengo el bufo este. Uf, no voy a llegar a 1.000 millones, ¿no? No llego con el bufo a los 1.000 millones. Me acerco bastante. Vale, me acerqué bastante, pero no llegué. Doble eficacia en templos. Los templos me están generando 216.000. Hombre, molaría mucho que fuese la banca, ¿no? Pero es mi segundo mejor edificio. Sí, voy a darle doble eficacia en templos. Es mi segundo mejor edificio, tío. Una granjita. Una mina. Timidilla. Carpeano, vale. Uf, podía darle lo del... Este. Toma. Vale, aquí está. Doble eficacia en templos. 1.642.000. Let's go. Está muy bien esto, ¿eh? Lo de la magia. Muele un montón. ¿Cuántos genero? 0,01. Me puede salir mal. En algún momento que le dé lo del 15% y me quite el 15% de lo que tengo, ¿sabes? Puede pasar. Otra mina. Una fábrica. Uf, casi 2 millones por segundo, tío. Casi 2 millones por segundo. Vámonos. Vale, la mina es un número 55. Quiero llegar a 60, ¿eh? Quiero llegar a 70. Y abuelas quiero llegar a 100. Y fábrica es 45, supongo. Uf, cada templo me da 43K. Las 10 abuelas hemos dicho que eran, ¿cuántos? 600 millones. 600 millones las 10 abuelas. ¿Hola? ¿Tu 43 fábrica está aumentando? Vale. ¡Mamma mía! ¿Por cuánto tiempo? Uf, qué pasada. Tu 43 fábrica está aumentando tu provisión de galletas más 40% durante 30 segundos. Vámonos. Muy poquito. O sea, no es tan bueno como la otra mejora, pero oye. 8 millones por segundo, ¿sabes? Mira todo lo que ha subido. Brutal. No puedo darle esto, ¿no? Eh, ha aumentado el coste a 5. Antes eran 4. 12 magias más 40%. Ah, vale. Cuanta más magia máxima tengas, más aumenta el coste. Claro, tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, tío. A ver, 10 abuelas, preparaos. Las 10 abuelas. Preparaos, eh. Que salís. Calentad que salís. Podría darle esto. Y esto también. Quiero darle estas 3 cosas, tío. Y las abuelas. ¿Cuánto llevamos de episodio? 23 minutos. Vale, me puede salir una o incluso dos galletas mágicas más. Doradas. Puede pasar, eh. Voy a darle las 10 abuelas, eh. Voy a ahorrar para las 10 abuelas. Me las quito de encima ya. Obstaculo. Qué pesado soy. ¿Logros cuánto tengo? 37, joder, tío. Me faltan 13 todavía para llegar a los 50 y me den otra leche más. Eh, ¿cuántos logros turbios habrá? ¿Encuentra la Magdalena olvidada? Ah, es la que estaba debajo en... Sí, ¿no? Abuelas. 10 abuelas. Preparaos. 1.650.000. ¿Vale? ¿De 650.000 a cuánto aumenta? No creo que aumente mucho, ¿no? Las 10 abuelas. Aunque las abuelas te mejoraban la granja y la mina, creo. Minas, fábricas, bancas. Todo combinado. Vale. Pompas. 35.000 galletas. Bueno, está bien. Manda un logro. Casa de retiro. Retirement home. Vale. 10 abuelas ya está listo, eh. Ya hemos llegado a 100 y 100. Ahora hay que darle estas tres cosas, ¿vale? También tengo que llegar a 70 granjas, 60 minas, 50 fábricas. Poco a poco, tío. Poco a poco, chicos. Calmados un poco, eh. Vale, 70 granjas. Ya las tengo. Por ahora bien. Ahora 60 minas. Es que me gusta redondear a números acabados en cero, eh. Porque si no me da todo el toque. ¡No! Le he dado la granja. Voy a venderla. Que me da todo el toque. Me da todo el toque. Me da todo el toque. La mina. Pum. 1.690.000, eh. Cuidado. ¡Ay! Mira, es que las abuelas aumentan otros edificios. Granjas 100%. Minas 50%. Fábricas 33%. Bancas 25%. Combinados, estos aumentos suponen 185.000 galletas por segundo. El 11% de mis galletas totales. Es lo que generan las torres mágicas, eh. El 11% también. ¡Qué pasada! El templo el 25% y la banca el 34,5%. Para que lo digáis que los bancos son el cáncer. Toma. Que los bancos son malos. Mentira. Mini fábrica. Vale, mini fábrica. Tres minas más. Dos minas más. Y luego ahorrar. Supongo que con alguna galleta dorada multiplicativa. Multiplicativa. Multiplicadora. Supongo que multiplicadora. Podemos llegar, ¿no? Darle esto. Al menos dos le puedo dar. Si me sale otra de por siete, dos le doy, seguro. Seguro, vamos. Mina. Vale, 105 millones y tengo la mina de fábrica. ¿Los cursores cuánto aumentan? Tres mil galletas por segundo cada cursor. Tres mil. Ah, perdón, dos mil. Dos mil doscientos. Es mucho más que una abuela, una granja, una mina. Casi la fábrica. Escucha, los cursores están OP, ¿no? Vale, sesenta minas. Ya está. Redondeado. Hombre, seis fábricas también estaría OP, ¿no? Mil doscientos millones. Diez fábricas. O sea que seis fábricas, ¿cuántos serían? Setecientos millones o algo así. Seiscientos millones, setecientos millones, ¿no? Más o menos. Seis fábricas. Las seis fábricas que me quedan, ¿sabes? Me hace falta una galleta dorada. Que me multiplique. ¡Pum! Cuarenta y cinco fábricas. Un millón setecientos cinco mil galletas por segundo. Creo que está bastante bien, ¿no? Está bastante, bastante bien. Mis panitas. Aquí, ¿qué será, tío? Los minijuegos de las minas y esto. Lo averiguaremos en el siguiente episodio, porque ahora mismo no tengo más de esto. En dos horas me sale otra. Haz clic para subir de nivel por dos terrones. O sea, ahora tengo que darle dos terrones para subirlo de nivel. locura. Locura, ¿no? Locura máxima. Las galletas han permeado la economía. Si empezamos a comer otra cosa, moriremos todos. Me encantan estos mensajitos, tío. Todo el planeta disfruta de tus galletas. ¿Los actualizarán? ¿Pondrán nuevos de vez en cuando? Mira, la última actualización fue el 1 de noviembre de 2020. Y realidad alternativa. Nuevos edificios, nuevos tiers de mejoras, nuevos logros, mejoras, nuevas mejoras, modding, rebalanceo, fixes y staff, nuevas cosas. O sea, es que van mejorándolo constantemente. De vez en cuando me tengo una actualización. Cada 15 meses. Pero, oye, van manteniendo el juego vivo. Este juego tiene un porrón de años, ¿eh? Cookie Clicker tiene un montón de años. Oh, gracias. 12 millones de galletas por segundo. Vámonos. 12 millones es una fumada, ¿eh? Vale, puedo darle la galleta y el click. Puedo mejorar las abuelas. Doble eficacia en abuelas. Eso es una fumada, ¿no? A ver. Es muchísimo doble eficacia en abuelas, yo creo. ¿Esto dura cuánto? Un minuto 17. ¿Cómo que un minuto 17? Debería durar el doble, ¿no? ¿Deberían durar más con el trébol? ¿El trébol no hacía que durasen el doble? Me han engañado. Me han puto engañado. Me han engañado, gente. Me siento estafado. Vale. Otra galletita. Quiero darle el click también. Ahorraré para el click. Y terminaremos episodio, supongo. Porque se me acaba ya el bufo. Se me acaba 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 el bufo. Vale. 500 millones y 600 millones. Es que me gustaría darle estas dos cosas y cerrar el episodio. Estos son 1100 millones. 1100 millones es muchísimo. ¿Cuánto tardo yo en llegar a 1100 millones, tío? Me da pereza contar. Tengo 300 millones. Hago casi 2 millones por segundo. O sea, que hago 100 millones en 50 segundos. 5 por 7. 350 segundos. Más o menos. 350 segundos que son 6 minutos. Vale. Podemos estar aquí 6 minutos más. No pasa nada. Más o menos, ¿no? Vale. Podemos estar 5 o 6 minutitos más para darle esto y esto. Y ya está. Y luego en el siguiente episodio pues tocará darle sombreros puntiagudos. Más torres mágicas, supongo. Hostia, pero es que la mejora es de 3.300.000. O sea, 3.000 millones. Hay una opción para números grandes, me habéis dicho, ¿no? Cajas de hierro. Muestra cajas alrededor de mejoras y logros en las estadísticas. Fuente alternativa. Tus galletas se muestran con fuente monoespaciado. Ey, qué bonitas, ¿no? Me gusta mucho esta. Confirmación de terrón. El juego te pedirá confirmación antes de gastar terrones. No. Cosas que dan miedo. No había una cosa que cambiaba... Gestionar modificaciones. Comprobar datos modificados. Ah, ¿se pueden poner mods? ¿Tiene mods este juego? Supuestamente había una forma de... De poner... O sea... Diferentes... Nomenclaturas, ¿se dice? Para los miles y los millones. Vale, clics. Esto no aumenta casi nada. Pero bueno, hay que volver a llegar a 500, ¿eh? 12, 13, 14, 15, 16... Aquí llegará... No, aquí llegará a 600. ¿Os gusta esta fuente? A mí me gusta, tío. Me gusta mucho. Es mucho más suave. ¡Eh! Qué suerte. Un golpe de suerte. ¿Cómo que un golpe de suerte? Haz clic en 27 galletas doradas. Vale. En una, en siete, en 27... Supongo que lo siguiente será 37, ¿no? 37, 47... O sea, multiplicando 47, 87... Uf. Qué pocos logros tengo, ¿no? Logros 39. Me faltan 11 para la siguiente leche, tío. Tengo pa' un hechizo ya, ¿no? Tengo pa' un hechizo. Pero debería cargar un poco más. Tirarlo ahora es un poco... Vale, posiblemente me salga alguna otra galleta dorada, ¿eh? Antes de llegar a los 600 de estos. Vaya juegazo, ¿eh? ¿Cómo os está gustando? Recordad que tenéis un sorteo abajo en la descripción. ¿Vale? Simplemente siguiéndome en mis redes sociales. O suscribiéndote a Twitch. Con, yo qué sé, con Twitch Prime. O con Tier 1, con la que te dé la puta gana. No hace falta, pero... Te aumentan las probabilidades de ganar. Y sígueme en Twitch. Y vente a Twitch. Y yo qué sé. Espabila un poquito en la vida, ¿no? La vida no es fácil. Un millón ochocientas mil galletas. Casi. Me faltan cinco fábricas. Pero no las puedo dar ahora, tío. Porque entre las cinco fábricas y darle esto... Definita ladro. Mira, otro más. Serenidad. Las galletas doradas aparecen el doble de a menudo y duran el doble de tiempo. Lo de que duran el doble de tiempo... Intuyo que significa que duran el doble de tiempo aquí en la pantalla. Porque el buffo siguió siendo igual de un minuto, ¿eh? O sea, el buffo duró un minuto. Pero imagino que significa que duran el doble de tiempo aquí. Salen el doble de a menudo. O sea, que si antes salían cada diez minutos, ahora salen cada cinco. Y luego cada dos coma cinco. Supongo que es así, ¿no? ¿O no? Va, estamos en la mitad ya. Treinta y uno. Treinta y nueve sesenta. No, oculto, chicos. No me falta ningún otro logro oculto. ¿Sabéis si me falta algún otro logro oculto? No, ni idea, ¿no? Los siguientes logros... Ten cien cursores. Claro, imagino que habrá hostias. Claro, habrá otro de tener doscientos, mil, un millón, mil millones, ¿sabes? Hasta llegar aquí. ¿Puedo vender? O sea... No, no. Quieto. Por favor, sal de aquí. Hay uno de vender. A ver. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis, siete... Los recompro, ¿vale? Era por si había algún logro. Acabo de perder un montón de pasta, pero quería ver si había algún logro de vender. Soy gilipollas. Quería simplemente saber si había algún logro de vender, chicos. Lo siento. Soy imbécil. Tal como había el de vender la abuela. Porque venderlo vendes por tres millones y lo compras por diecisiete. Joder, qué ruina. Me acabo de arruinar. Acabo de tirar un montón de millones a la basura. Vaya ruina, ¿no? ¡Eh! Galletita dorada. Treinta y cinco millones de galletas. ¡Ay, qué pocas! ¡Ay, qué pocas! Perdí como doscientos millones, ¿eh? Con esa tontería de vender. Pero bueno, hay que probar. Hay que testear. ¿Cuánto queda? Hostia, treinta y siete minutos de vídeo. Vale, a los cuarenta minutos cerramos el episodio. Pues supongo que es cuando llegare a... ¡Doble eficacia en fábricas! Ah, no. Minas. Las minas me dan cuarenta y ocho mil. Pues nada. Casi cincuenta mil más. No es mucho. Pero hay que hacerlo. Hay que mejorarlo. Galletas con pepitas dobles. Con pepitas dobles. Nuece de macadamia y chocolate blanco. ¡Qué rico, tío! Galletas de chocolate. Chocolate negro. Y chocolate blanco. Más cinco por ciento. ¡Hostias! Estas aumentan el multiplicador un cinco. Estas son un dos. Estas son un cinco. Hostia, no me había dado cuenta, tío. ¡Qué locura! ¡Qué guapo! Vaya juegazo, ¿no, chicos? Mira todas las abuelas que tengo aquí. A trabajar, viejas. Estas tienen minijuegos todas. Voy a dar una pepita a cada una, ¿eh? Un terrón a cada una para ver los minijuegos que ofrecen. Te sacas sesenta y tres millones. Vale, aceleramos un poco el proceso. Vale, me faltan cien millones ya. Cien millones y cerramos episodios, chicos. Aunque me huele que está por llegar una dorada, ¿eh? Me huele, tío. El gatito, tío. Nueve mil millones. Pero, ¿cuánto da un gatito? El primero me dio, creo que veinte mil, ¿no? O ocho mil. ¿Cuánto me dio el primero? Hace un montón de tiempo. O sea, ahora mismo un gatito igual me da quinientos mil. No, quinientos mil no. Pero igual un gatito me da, ¿cuánto? ¿Trescientos mil? No, tanto, tampoco. Igual cien mil o doscientos mil un gatito nuevo. Trabajadores gatitos. Vale, de un millón setecientos ochenta y dos mil. Subimos. Tengo una torre mágica, ¿eh? Me tienta que flipas. Porque son sesenta. No, pero hay que darle más mejoras. Hay que dar las mejoras siempre, tío. ¡Pum! Un millón ochocientos treinta mil. Y cerramos episodios. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao.